Hola, hola mis amigos futboleros, ¿qué tal? Hoy te traigo una de las herramientas más increíbles para volverte un futbolista top Es el rastreador GPIS Está diseñado para analizar y mejorar tu rendimiento Esta herramienta es tan increíble que fue autorizada por la FIFA Así que no puedes dejar de tenerla si te quieres convertir en un mejor futbolista Esta aplicación detalla tu velocidad, la distancia recorrida por partido, la potencia Es decir, te mide el mejor sprint que tuviste en el partido Además que te mide la mayor participación que tuviste en la cacha Es decir, donde tuviste más contacto con el balón y generaste más jugadas Esta aplicación también puede comparar el rendimiento que tienes tú con los de tus amigos Además de tener una APP increíble que te ayuda a tener dietas Y los mejores entrenamientos para que te conviertas en el mejor futbolista Así que amigo, no te lo puedes perder Hey, suscríbete Número 2 Banda elástica con cinturón y pelota Esto es un kit solo para futboleros Este entrenador de fútbol es un cinturón que prácticamente va agarrado a tu cintura Que va a ayudar a mejorar las habilidades futbolísticas Para ayudar a los jugadores de fútbol a practicar Sus tiros, sus adelantamientos, mejorar sus recepciones Practicar todos los malabares Tener un mayor control de balón Mejor lanzamiento y poder practicar muchísimo más Depende de tu creatividad Acuérdate que la práctica hace al maestro Y esto lo podrás hacer sin la ayuda de otro compañero Podrás entrenar tú solo en cualquier lugar Y cuando quieras No lo olvides Seguimos con Seguimos con Juego de banda elástica Ficne Para mejorar tu estado físico Recuerda, si quieres ser un excelente futbolista Tienes que entrenar un poco más de lo que hacen todos los demás compañeros tuyos Y todos los demás futbolistas ¿Para qué? Para que puedas sobresalir Para que puedas tener un mejor ritmo físico Y cada vez que tus amigos están descansando en sus casas después del entrenamiento Tú puedes llegar y entrenar y volverte aún mejor futbolista Aquí te dejo algunas bandas elásticas Con algunos ejercicios que pueden fortificar todos tus músculos Para tener mejor potencia, para poder chutear más duro, para poder correr más duro La creatividad es infinita O que te sabes lo puedes realizar con estas bandas elásticas Así que te dejo los enlaces de Amazon en España Para que los puedas adquirir ya Y tengas todas las herramientas necesarias para convertirte en el futbolista que quieres ser Hasta luego amigos Será un placer la semana que viene subo otro video